Los Beatles y los Doors le dieron al mundo en 1967 dos de los más grandes discos de la historia de la música. Tan distintos en estilos y formas, pero tan similares en impacto y fama, los grupos forman sin duda alguna parte importante de los pilares de la música de los 60. Sin embargo, los acercamientos entre ambos fueron prácticamente nulos. Mientras los Beatles se establecían como el grupo más grande del mundo, los Doors se mantenían en la escena underground antes de convertirse en una banda tan grande. Entre mitos, rumores y entrevistas, existen algunas referencias entre ambos, y en este video vamos a escarbar a medida de lo posible en los acercamientos entre ellos. George Harrison fue el miembro de los Beatles que más acercamientos tuvo con The Doors. En 1968, Harrison se había hartado del fiasco de la India y las complicadas sesiones del álbum blanco y la ruptura inminente de su grupo. Se unió a Bob Dylan y se fue a Estados Unidos, donde tuvo una extraña y breve amistad con Jim Morrison. Harrison visitó a los Doors en el estudio en Los Ángeles en noviembre de 1968 durante la grabación de The Soft Parade. La conexión de los Beatles y los Doors comenzó cuando el fundador de Electra Records, Jack Holzman, se reunió con Paul McCartney y John Lennon en 1965 para obtener su autorización para que Electra pudiera lanzar un álbum creado por el tecladista Joshua Rifkin en el que tomaba temas de los Beatles y los rediseñaba al estilo barroco. Los Doors estaban familiarizados con el catálogo de su futura disquera y obviamente con la música del cuarteto, por lo que al finalizar la gira europea de los Doors, Morrison pidió hacer una fiesta en Londres a la que acudió Harrison. Después de visitarlos, Harrison le dijo a The Doors que The Soft Parade le recordaba al Sgt. Peppers y posteriormente Morrison estuvo en una de las sesiones del álbum blanco de los Beatles. Incluso se creyó que contribuyó con los coros en Happiness is a Warm Gun, cosa que nunca fue confirmada. Pero su presencia en este periodo del grupo fue suficiente para consolidar la relación más fuerte entre integrantes de las dos bandas. El famoso Toronto Rock and Roll Revival de 1969 fue una de las actuaciones en solitario más icónicas de John Lennon junto a su Plastic Uno Band, donde Lennon tocó antes de The Doors, quienes estaban como acto principal. John Lennon no dijo mucho, salvo el guiño de mencionar que tuvo el honor de ser parte de un concierto con The Doors. Estaba claro que tenía el mayor respeto por ellos y su música. Después John Lennon en una entrevista con Playboy expresó su disgusto por la obsesión de la gente con la muerte de Gene Morrison diciendo que el Club de los 27 y Gene Morrison eran basura para él, odiando la idea mórbida y negativa del Club de los 27. Aunque Paul siempre ha sido reservado con su opinión a ciertos grupos, comparte una historia interesante con The Doors. Tras el fallecimiento de Gene Morrison fue McCarney una opción para reemplazarlo. Ray Manzarek dijo que se lo habían propuesto junto a Iggy Pop y a Joe Cocker, pero McCarney negó la invitación. Iba iniciando su grupo Wings. Sin embargo, existe una amistad entre el grupo y Linda, la esposa de Paul, quien los había fotografiado años antes. ¿Se imaginan a Paul McCarney como cantante en The Doors? ¿Crees que hubieran encajado? Nunca lo sabremos. La relación con Ringo esta vez quedó sin información. Por aquellos años se desarrollaba su faceta actoral y probablemente nunca fue necesario hablar de ellos. Solo se sabe que John Densmore asistió a la fiesta de cumpleaños número 50 de Ringo en 1990, de la cual existen un par de fotos de aquel día. El poco acercamiento entre los dos grupos se debe en parte a las influencias de los medios y disqueras. Los Doors eran vistos de manera negativa como la banda más peligrosa de Estados Unidos, y muchos managers y compañías del Reino Unido le pedían a sus pupilos no estar cerca de ellos. Sin embargo, pensar en que los Beatles escucharon los discos de The Doors es completamente un hecho. Siempre estuvieron pendientes de su competencia, y del otro lado es imposible no pensar que no tuvieran los Doors a los Beatles en el mapa. A pesar de ir por caminos distintos, las dos agrupaciones terminaron casi en tiempos similares, solo por meses de diferencia, y la etiqueta de The Doors como banda de culto llegaría con los años, por lo que el impacto para los Beatles debió haberse visto reducido por otros grandes grupos que comenzaban a acaparar las listas, tales como Led Zeppelin, Pink Floyd o incluso los Rolling Stones. Así finalizamos este breve episodio de qué opinaban los Beatles sobre quién, a quién te gustaría ver por acá, recuerda que para hacer estos videos escarbamos lo más posible, y dependen prácticamente de que algún periodista haya alguna vez preguntado a algún miembro de los Beatles su opinión sobre otro artista, cosa que no siempre es fácil, así que espero puedan comprenderlo, gracias por ver la hemeroteca, comparte este video si te gustó, y ya saben que sus comentarios complementan el contenido del canal, nos estamos viendo, cuídense, bye. Gracias. 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 Gracias.